Música Pertenecemos a la provincia de Morropón, Chulucanas, en el departamento de Piura, donde la asociación elabora diferentes tipos de actividades como son la cerámica. Música Me inicio desde niña, desde la edad de 13 años, viendo que mi padre era alfarero y él trabajaba como ceroyas, tinajones, peroles para lavarropa, todo utilitario. Música Se amasa la arcilla primero. Este es el comienzo para la vasija, este es el comienzo para la chola. La piedra va por adentro, la paletita va por afuera. De ese alisado empieza el levantado. Este es el cuerpo de la chola. Aquí termina la parte de la chola. Este es el alisado de la vasija. Música Cuando ya se ha terminado la base, en este caso vamos a hacer una chola cargando un cántaro de chicha. Música En el caso de la escultura siempre nosotros comenzamos a tallar, a perfeccionar todos los grumos que quedan. El tallado en cántaro, que también es lo mismo. Música El tallado de rostros, en el caso de la que es escultura. En darle el mayor detalle en sus manos, hacerle sus deditos y también en el rostro hacerle los gestos que uno desea. Música Esto consiste en poner las piezas en el horno, entonces ya empezamos a quemar. Música El decorado, que consiste en usar la arcilla líquida. El delineado, en hacer las líneas perfectas. En este caso vamos a hacer el ahumado. Nosotros usamos la hoja de mango. Esta pieza ya está decorada y ya está delineada. Recién va al horno. Música Luego de esto que se le saca la barruquina, va lavado. Y de que se enjuaga se pone al sol para que seque. Se utiliza la cera, el agua y el betún neutral. Sirve para fijar el brillo. Música En la cerámica se representan las actividades que hacemos acá en nuestro pueblo, ¿no? Lo que es la elaboración de chicha, los jarrones a veces para el decorado, las aves que tenemos acá en nuestro pueblo. Esto significa la fertilidad. También elaboramos lo que son tejidos, lo que son bisuterías, lo que es el envidriado y la cerámica, que nos permite tener más acceso al mercado. Música Nosotros estamos orgullosas de tener este arte, ya que nosotros tenemos todo el material acá a la mano, por decir, la arcilla, pigmentos, hoja de mango, que es lo tradicional de acá de Chulucanas. Para nosotros la arcilla es nuestra motivación. Nos ayuda a plasmar nuestras costumbres, nuestras vivencias. A todas las mujeres que se sientan capaces, muy capaces de ser artesanas, a la vez que nos sentimos nosotros orgullosas de nuestros ancestros, de nuestra artesanía. Nos sentimos capaces y estamos bien empoderadas, ¿no? en todo lo que hacemos para poder seguir adelante y seguir en el progreso de nosotros mismas y de nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!